Hoy os traemos un postre buenísimo, típico de cuaresma y semana santa, para las recetas que dejan huella. Es un postre familiar que lo hacía ya mi madre toda la vida sin las torrijas y bueno, pues ha quedado como una manera tradicional de hacer las torrijas en toda la familia. Así es que con estos poquitos ingredientes que os voy a presentar ahora, espero que salgan unas torrijas muy ricas. Lo más importante y claro es el pan, que puede ser o bien de torrijas o bien una barra del día anterior. Yo en este caso no he encontrado pan de torrijas porque no está muy avanzada la cuaresma todavía y no he encontrado en ningún sitio pan de torrijas. Es un poquito a lo mejor más blando, pero con el pan de barras también salen muy ricas. Luego si necesitan tres cuartos de leche, una piel de limón, azúcar, canela, la piel de limón y la canela es para infusionar la leche. También la leche lleva unas cucharadas de azúcar, las freímos en el huevo y luego después, bueno, pues haremos un caramelo. Bueno, vamos a poner aquí los tres cuartos litros de leche a calentar. Vamos a echar otro poquito que me queda para... Vamos a lavar bien este limón para poner la cascarita e infusionar. Tenemos que tener cuidado de no coger la parte blanca. Esto ya queda un poco, bueno, pues al gusto. Esta cáscara ya vale. Vamos a echar también una herramienta de canela. La partimos para que salgan todos los aromas. Yo voy a echar cuatro cucharadas de azúcar. Esto también, bueno, pues siempre queda también un poco como guste en casa, ¿no? Si se quieren más dulce, pues más dulce. O pues echa más azúcar, si no menos. Yo como luego las voy a hacer con el caramelo que también lleva azúcar, bueno, pues aquí a lo mejor pongo un poquito menos. Entonces damos unas vueltas para que el azúcar se disuelva y ya lo dejamos para que se caliente. Y vigilamos un poco. Cuando empiecen a hacer burbujas alrededor que ya empieza la leche como a hervir, entonces la retiramos del fuego, tapamos y dejamos infusionar por espacio de una media hora. Mientras se calienta la leche, nosotros vamos a ir partiendo la gas. Esta puntita la vamos a quitar. Y las torrijas, bueno, pues las vamos a hacer más o menos todas de la misma medida. Y el pan del día anterior, si no... El pan tiene que ser del día anterior porque si no empapa mucho y no... Bueno, mira, ya empieza la leche a hacer burbujitas y entonces en este momento ya apagamos el fuego y dejamos, tapamos y dejamos que se infusione. Entonces aquí vamos a ir poniendo el aceite para que se vaya calentando. El aceite, yo he estado usando un aceite vegetal para que no tenga mucho sabor aceite en las torrijas. Si queréis usar un aceite de oliva, tiene que ser oliva suave. Vamos a batir dos de momento, si se necesita otro, pues ya batimos después. Bueno, ya hemos dejado un corto de hora reposar la leche. Vamos a retirarla, colamos para retirar la cáscara del limón y la canela. Las pasamos primero por la leche y las dejamos que se vaya empapando un poquito de leche. Dejamos escurrir un poquito el exceso de leche. Y una vez que están bien pañadas en huevo, las vamos friendo. Bueno, yo creo que tienen una pinta estupenda y en mi familia cuando empezamos a hacer, sobre todo mi querida pudimiana Ana y yo, que somos las más cocineras y las que más torrijas hacemos, luego mandamos tuppers al resto de la familia para que las vayan probando y nos van poniendo nota. Bueno, el aceite termina de hacer y la receta es la delima. Las torrijas ya las hemos frito y entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser el caramelo. Tengo una... bueno, he puesto la sartén más bien en un... con una temperatura más bien bajita para que no se nos queme el caramelo y se vaya haciendo despacito. El azúcar también va un poco en proporción a las torrijas que hayamos hecho. Bueno, yo voy a poner como 6 cucharadas con 7 de azúcar... 7. Entonces, cuando hago el caramelo, la verdad es que, bueno, es mucho mejor el no moverlo. Se extiende así un poquito por la sartén y lo dejamos hasta que se vaya tostando y salga un color rubio bonito, un color rubio clarito. Al azúcar también le vamos a poner como unas gotitas de zumo de limón, una cucharadita sopera de limón. Y ya es suficiente. Bueno, esto ya lo dejamos. Bueno, una vez que ya empieza el caramelo a tomar color, que ya empieza un poquito a salir estas burbujas y que por aquí ya sale un color tostadito, bueno, pues nada, movemos así un poco para que se vaya caramelizando toda el azúcar y lo dejamos otro poquito. Eso, eso, lo te aplica. Está con un minutito, ya está todo... ya se va a disolver. Bueno, cuando ya tiene el azúcar este bonito color dorado, con mucho cuidado porque suele salpicar bastante, echamos unas cucharadas de agua caliente. Yo he echado ahora siete cucharadas. Lo vamos a dejar que se disuelva un poquito el azúcar y luego podemos echarlas. En este momento es cuando vamos a echar el palito de canela. Voy a echar medio. Y ahora que ya empieza a hacer también burbujas el agua porque ya empieza a cocer, podemos echar más agua. También podemos subir ahora un poquito más el fuego para que cueza. El caramelo ya ha cocido, está todo disuelto. Quitamos el palito de canela. Vamos a partir una torrija para que veáis cómo ha quedado por dentro. Mirad, yo creo que tiene una pinta estupenda. Está empapada, está rica. Yo espero que es una receta muy fácil, no tiene ninguna complicación. Y espero que esta cuaresma y Semana Santa las podáis disfrutar en casa con toda la familia. Pues nada, vamos a probarlas a ver cómo han salido. ¡Buenísimas! ¡Buenísimas! ¡Qué ricas con el caramelo! Buenísimas, están justo de azúcar, no están muy dulces, están súper blanditas por dentro. Son exquisitas, de verdad que las tenéis que hacer. Menos mal que tu madre nos dio esta receta. Eso es. Y ya sabéis, si queréis seguirnos, suscribiros a nuestro canal, darle a me gusta y si tenéis alguna receta que nos queráis contar, solo tenéis que meteros en nuestra web, recetas que dejan huella. Y nada, que esperemos que os haya gustado mucho este plato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!